La mete por ahí, James Forrest, James acaba con el impacto, Sancho busca colarla, filtrada, Sancho avanza con todo, siguen sin conseguir el destino, Sterling, intenta filtrar, y ese es el primer gol de este partido. La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor, eso le llamo definición, justo en el ángulo, sabía por instinto. ¡Va solo! ¡Esta es una larga carrera! ¡Llega el pase cruzado! ¡Saca el sentito aquí el balón! ¡Ahí está! ¡El referi indica tiro libre! ¡Una tarjeta que no sorprende a nadie! ¡Busca su delantero! ¡Atención que viene con Key! ¡El guardameta! ¡No va más! ¡Al descanso dijo el árbitro! ¡Empiezan los últimos 45 minutos de juego! ¡Busca colarla! ¡Dispara desde aquí! ¡Ese error por poco dispuesto le ayudó, pero aún así mostró muy buena anticipación. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡La mete por ahí! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Maldita! ¡Con McTominay! ¡Intenta filtrar! ¡Pila con 40! ¡Busca el dico balón! ¡Despeja! ¡Empieco directo! ¡No, que se perdieron increíbles! Estará muy decepcionado Se aprovechó esta grandísima Cambio, estaba fundido físicamente Busca colarla Pase cruzado Amigos, es todo Se acabó el partido Defendieron bien, excepto en una ocasión Y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros los que le produjeron más Al no ser capazes de marcar en ninguno Siempre es doloroso perder contacto